Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como Marbella las olas, tú estabas rella sola Y yo te extraño, te extraño pero te amo y lo olvido Como te quiero, te quiero pero este amor ya no es mío Que tu boca y mi boca cuando se juntan el libro Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Siempre la vida se pasa pero no pasa contigo Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción, recuérdame Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver